...de carabalas migrantes y las mismas ya tendrán un plan de acción para poder realizar de manera regional. Tengo entendido también que se van a reunir los ministros de Gobernación el día de mañana en Tegucigalpa también para poder dar continuidad y poder saber cuáles van a ser las acciones que se van a tomar a la brevedad para poder atender de mejor manera a los hermanos centroamericanos que están trasladándose por el territorio guatemalteco hacia los Estados Unidos de América. Es importante que sepan que la comunicación que se sostiene a nivel de cancilleres en relación a este tema ha sido constante, dando la información precisa para poder apoyar y para poder sorprender de mejor manera todos estos acontecimientos. Y es que aquí es la pregunta, ¿por qué no hacer el control migratorio cuando está en ley? ¿Tienen la facilidad para hacerlo y nosotros estamos dispuestos a apoyarnos? ¿Cómo podemos hacer nosotros para saber si el niño que va acompañado del adulto es efectivamente su hijo, su hermano, su sobrino o qué nivel del parentesco tiene? Entonces quiero recargar el tema. Nuestra mayor preocupación es exactamente la posibilidad que existe del tráfico y trata de menores de edad. Y por eso solicitamos a todos los participantes de esta caravana que por favor lejen de usarlos, ya que ellos son el grupo más vulnerable de nuestra sociedad. Y es lo que nosotros estamos pidiendo también a nuestros hermanos centroamericanos para que puedan ingresar al territorio guatemalteco para que se pueda dar de una forma ordenada, digna y segura, especialmente con los menores que es lo que nosotros le llamamos la atención. Que hay mucho menor de edad, de hecho ya se han retornado varios menores de edad que venían no acompañados y que también es una responsabilidad para el Estado si no se tienen las consideraciones específicas. Pero sobre todo la responsabilidad para los padres de familia que están poniendo a sus hijos de una manera irresponsable, y perdón la palabra, al frente de este tipo de situaciones y que los vulnera y que los expone de gran medida.